Una de las agrupaciones del momento sin duda es grupo firme y es que el conjunto tijuanense se ha convertido entre los codiciados de la industria por su estilo. Por ello muchos quieren grabar junto a ellos, como es el caso de Maluma. Este 2021 ha sido el año del grupo firme, pues Edwin Kass y los demás integrantes de la agrupación se han posicionado en la cima del éxito con los llenos totales de cada una de sus presentaciones en Estados Unidos. Tanto es el éxito del grupo que estrellas de tallas internacionales han buscado a Edwin Kass, líder de esta agrupación, para grabar un dueto con los artistas del momento. Tal es el caso de J Balvin y Maluma. Sin embargo, el colombiano hizo rápido contacto con Edwin Kass, líder de este grupo, lo que propició el reencuentro de estos dos talentosos de la música, en donde con un café de por medio ambos expusieron sus ideas para grabar una canción con la que ambos se sintieran cómodos. Fue en entrevista con Rafa Valderrama, ex compañero de Omar Chaparro, quien trabaja para Corazón Grupero, que por primera vez Edwin Kass cantó lo que muy pronto estamos seguros se convertirá en todo un éxito. Aunque aún no sabemos cómo se llama la canción que grabarán Maluma y Grupo Firme, el líder de la agrupación tijuanense ya cantó un fragmento de este corrido. Dejen de meterse en donde no les importa, piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca, cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca, dice el corrido que graba el grupo con Maluma. Luego de que Edwin Kass y su grupo cantaron un fragmento del corrido que muy pronto podemos escuchar, sin embargo Maluma regañó al líder de la agrupación tijuanense por medio de redes sociales. Fue a través de sus historias de Instagram que Maluma regañó a Edwin Kass por mostrar la canción que promete será un éxito. Un saludo para Edwin del Grupo Firme, díganle que deje de estar mostrando la música que estamos haciendo, que no es momento todavía de mostrarle el bombazo. Edwin, papi, ¿qué pasa? Dijo Maluma en sus redes sociales. Luego del regaño de Maluma, Edwin respondió al colombiano en las redes sociales con el siguiente mensaje. Se me fue, bro, pero ya es el único. Que se esperen. Así respondió el vocalista, quien no controla sus impulsos y por eso genera tantas indiscreciones y polémicas en el mundo del espectáculo hispano. ¡Gracias!